Tengo falta de inspiración, no le encuentro sentido a nada Solo choco con la adicción, esta va a ser mi última jugada Problemas me salen un montón, pero no va a faltar mi ambición Yo solo tengo una dirección y me acompaña mi mente malvada Ya no me acuerdo de ese niño el cual le tenía miedo a la droga Puedo recordar todos los pensamientos pasados que poco a poco me ahogan Al principio no me di cuenta del daño, casi tiempo tenía Solo quería la oportunidad de poder sanar todas mis heridas A veces dudo si podré llegar a cumplir mis sueños Fumo y siento todo tan cercano No sé si es cuestión de suerte o será cuestión de empeño Está claro que tengo todo en mi mano No duermo más de 5 horas, no tengo ni tiempo pa' hacerlo Siempre me dice mi tutor a que me centre y a que ahora no puedo verlo Le digo que me deje en paz, que lo único que quiero es mostrar mi talento La música mi cargador y todavía estoy al 4% Me canso rápido de la gente, nadie me viene, nadie me va No me intentes comer la cabeza, pareces un testigo Jehová No me hace falta tirar beef para que la gente me escuche al diario Me enfoco en mi mismo, pienso en hacer music, aumentar el salario Estoy en forma, si hablas de en forma, él se transforma Lo hace rápido, ya ni te informa Sonando fácil en la plataforma Estando así de mal, te conformas Si fuese tu haría una reforma No suelo seguir la regla, pero tengo claro que en mi vida puse mi norma A veces dudo si podré llegar a cumplir mis sueños Fumo y siento todo tan cercano No sé si es cuestión de suerte o será cuestión de empeño Está claro que tengo todo en mis manos Me sentí como una otra persona, tenía un sueño y ya lo perdí Ser futbolista yo decidí, pero no Todo su camino es de rosa Llegué hasta aquí, ni cuenta metí Intenté pararme, caí en la fosa Pude levantarme y lo conseguí Mis arrepentidos y asunto para una otra cosa Si yo me lo creo, sé que va a llegar sin preocupaciones Mirando hacia arriba, sabor de la victoria, acento el paladar Pienso que todavía me quedas arriba El vaso de la vel que me hace olvidar Que mando es activamente pensativa En fila el battler en los Miami Me da toda la canasta que es decisiva Solo contento en la vida que vivo Con el forme activo, si amo en el espacio Yo ves una malla, faccio un otro golf Este yo la hija, la Nessu, no ringrazio Me ajusto la media, me a toda la vuelta Comienzo a correr hacia la portería Soy fundamental en cada final Le voy a picarme, que ultimaría A veces dudo si podré llegar a cumplir mis sueños Duele si ven subir los hermanos No sé si es cuestión de suerte o será cuestión de empeño Y el tope es destinado a ver y más no Keep my kick off the head though Keep my kick off the head Keep my kick off the head Keep doing it hot, hot, hot Keep my kick off the head Keep my kick off the head Keep my kick off the head Keep my kick off the head